Yo, 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 yo Tú mal amamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mal amamos pa' que mi gata prenda los motores Tú mal amamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene va a querer Duro, mamita yo sé que tú no te me va a invitar Duro, lo que me gusta que tú te deja llevar Duro, todos los m cities ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a ti al portuja Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicla la tapa a la esquina. Luce tan pica hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motoras y limusina, llena su parte de adrenalina. Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. Pa' ti los ojos me mejores, no te me adores, en la pista nos llaman los matadores. Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rindes cuentas a nadie. Me acuerdo, cuando yo te conocí, que dijiste esta noche, está buena para hacer maldades. Y me acuerdo, cuando en tu cama dormí, que dijiste que tú no podías vivir sin. ¿Estás listo ahora? Por eso, mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Te gusta cuando yo te asolo. Mami tú me vuelves loca. Mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Te gusta cuando yo te asolo. Mami no me vuelves loca. Quiero tu aroma de fe si me lo contó. Como la leña, ma dueña, la se fugó. Torre mi línea, se le da, mete el champón. Que le sigo. Que te fresca, te gusta y le pesca. Tu canto queña, pero de la gina vieja. Más puro, entonces yo te vas puro. Más sencillo como la luna, por una. Te dije que yo tengo esta noche, esa cacerola. Tu padre y tu madre contigo, bóntalo en la bola. Yo tengo el abono que está pidiendo esa macbola. Mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Mami no me dejes sola. Te gusta cuando yo te asolo. Mami tú me vuelves loca. Mami dobla la rodilla. Se acude el punto escudo y la tablilla. Burilla cero que me dobla la varilla. Activa o hasta botar la bolilla. Es que es la duda que mi gente coge vuelo. Pregunta que lo hace por el cuello. El superlo sabe la caramelo. Y si nos vamos pa'l vuelo, no lo atropello. Datín! ¡Tatín! ¿Quieren mamma? ¡Sótownlos! ¿Quieren mamma? ¡Es bacanlos! ¡Ya! ¡Chino mamma! ¡Es bacanlos! Suena un capo con mi corte mafioso Y soldados con mi corte brilloso En pruebas de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora Pero de bronce tú acabas de ser lo que hizo Yorker El shuringal del reggaetón nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despiega Fiscales me acusan por robar del show Productores raperos con nego de estreñados niegan Otra gente ve en cabina ciega Y el matador le deja lo que te inviega Conteo regresivo 3, 2, 1, rap Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo Tati Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suentarlo Tati Yeah A remix A remix A remix A remix What's his name? Daddy Yankee Hey Coricua Cubano Coricua Cubano Coricua 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 Let's go Mami que no sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede hacer cualquier Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina No discrimina No se tiene en un par de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Me domina En el carro con coraje y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina